El cargo en sí es bastante importante para nosotros, pero bueno, implicancia y responsabilidad y sobre todo el compromiso con el que presentamos, creemos, para llevar, digamos, a cabo. Mucho optimismo tenemos, muchas expectativas. Bueno, como centro queremos llevar todos los valores que nosotros hemos venido trabajando durante el año, tratar de hacérselo acercar a los chicos de nuestra facultad. ¿Cuáles son algunos proyectos que tienen pensados implementar? Bueno, a rasgos generales queremos llevar la innovación en nuestra facultad, que los chicos empiecen a tener un contacto más allá de la currícula, sino con otro tipo de actividades. Bueno, queremos ampliar, relacionar los chicos de Egresado con los viajes que nosotros hacemos, acercar los que son currículos y datos de ellos para que tengan un contacto ni bien se reciben con la nueva empresa para hacer las prácticas o quizás buscar un nuevo empleo, digamos. ¿Cómo se vienen articulando con el nuevo equipo de trabajo dentro de la Facultad de Ingeniería? Desde un principio ellos nos abrieron las puertas, están muy abiertos al diálogo. Bueno, todavía no nos hemos reunido para establecer el nuevo vínculo, pero siempre optimistas en ese sentido también, porque es una conducción que está abierta al diálogo y bueno, cuando está abierta al diálogo simplemente queda ponerse de acuerdo y nada más. ¡Gracias!